Música Sin incidentes que lamentar y con gran afluencia de feligreses se llevaron a cabo en la iglesia de la Villita los festejos relativos a la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac que este año tuvo un nuevo esquema en la colocación de puestos ambulantes y en las medidas de protección civil por parte del Ayuntamiento de Pachuca. Hasta el momento no hemos presentado ningún incidente de consideración más que las incomodidades que causa el tráfico a los que vienen caminando. Desde el pasado martes 11 de diciembre autoridades municipales cerraron el paso sobre Avenida Juárez desde la altura de la calle José María Iglesias hasta Jaime Nuno para ampliar el espacio entre puestos ambulantes y la entrada a la Villita y así evitar que los peregrinos pasen entre los puestos comerciales. Durante dos días cientos de personas acudieron a la explanada de esta basílica menor y se colocaron cerca de 150 puestos ambulantes de distintos giros desde comida hasta puestos de ropa y artesanías así como juegos infantiles en el Parque del Charro. Sí, es muy bonita, es muy bonito el día de hoy dar gracias, ¿no?, de que nos ha prestado vida y salud y pues se puede, ¿cómo no?, traer los vestiditos, es muy bonito el detalle, ¿no?, encontrar a la Virgencita. Verdaderamente hemos visto cómo se ha desbordado la fe en nuestra gente, en nuestra comunidad y ha sido muy, muy, muy en orden. Nosotros hemos disfrutado también bastante esta experiencia de fe de Nuestra Señora de Guadalupe y pues felicitaciones a todos los que han venido a visitar este santuario, esta basílica de Nuestra Señora de Guadalupe porque ha sido hasta ahorita con mucho orden, no hemos tenido ningún altercado. La instrucción del Ayuntamiento fue el retiro de los comercios a partir de las cero horas del 13 de diciembre para permitir el libre paso vehicular desde el jueves por la mañana. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón.